Bien, ahora vamos a hacer el Salud al Sol con Guerrero. Pies juntos, exhalo el aire, inhalo arriba, exhalo, me pliego, inhalo, abro pecho, exhalo, pie derecho atrás, inhalo, flecto y abro, Guerrero 1. Aquí mantengo un par de respiraciones, exhalando apoyo manos atrás, nadu mukha, inhalo urba mukha, exhalo atrás, camino adelante, abro, suelto, arriba y bajo. Pie izquierdo, 1, exhalo, inhalo, pie izquierdo atrás, el largo de una pierna tuya que es 90 grados arriba, caderas, pecho, punta, 1, respiro, 2, 3, 4. Apoyo manos, exhalo atrás, inhalo urba, exhalo atrás, camino adelante y suelto, arriba y bajo.